Menim Adim Melek, que se traduce como el destino de Melek, es una telenovela turca firmada por Uç Yapim, dirigida por Zem Ak Yordas, Zelil Murat Sari y Gunaidin, y escrita por Nilüfer Öz Yelik y Berfu Ergenekon. Cuenta con 66 capítulos divididos en dos temporadas y está protagonizada por Nehir Erdogan y Kutsi. En Turquía fue emitida por el canal TRT1 desde el 25 de septiembre de 2019 hasta el 19 de mayo de 2021, y el argumento nos habla de la hija de la familia Karadak Melek y el hijo de la familia Sirhan. Jalil tiene un matrimonio alegrado. Prioridad de su compromiso, ella se escapa con el hombre que ama a Belin. Tras este incidente, la familia nunca vuelve a mencionar el nombre de Melek. Sin embargo, Jalil nunca la olvidará. A pesar de los años de los hijos que tuvieron en tres años, la estabilidad de la pareja radicada en Alemania comienza a temblar. Además de enterarse de ella que tiene cáncer, su esposo se divorcia y obtiene la cultura de sus hijos mediante documentos falsificados. Ahora su única opción es recurrir a su padre, cuya puerta estaba cerrada desde hace muchos años buscando perdón y regresar a su familia. Ahora quisiera preguntaros, como seguidores que sois de seres turcas, si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si os gustaría verla en España. Esperamos vuestra crítica en los comentarios de este vídeo y muchas gracias como siempre por seguirnos y escucharnos. ¡Gracias!